y buenas amigos bienvenidos de nuevo a cocina con brasas mirar hoy vamos a hacer una técnica que tenemos utilizado en el canal vale y son vamos a hacer unos aspectos de sardinas mirar las sardinas las tenemos aquí las hemos tenido un par de horas en la nevera con hielo y están muy frías vale con agua fría y están fresquitas fresquitas para poder explotar las mirar estos son los aspectos vale estos son los hierros donde vamos a insertar las sardinas y después lo vamos a meter en las grasas vale mirar esto hay que hacerlo por el lomo vale se pincha por el lomo y según vemos según tocamos la espina intentamos irnos por detrás y salimos ahí vale la espina siempre de frente a nosotros yo cojo como referencia la hendidura está vale la espina siempre para nosotros porque es por donde tenemos que poner la sardina lo primero que hay que poner a las brasas es la espina vale entonces vamos a aceptar uno una vamos a aceptar un hierro de estos y después vamos a aceptar otros dos más y vamos a poner tres hoy me vamos a hacer a ver qué tal nos sale la técnica está las sardinas tienen que estar súper frescas vale muy tersas tienen que estar de la nevera y con hielo un par de horas antes mínimo para para que estén duritas y así podamos trinchar las vidas vale mirar vamos a poner seis en cada sitio y cuando matamos la espina aquí vamos a empezar otra venga dejadme que estén otras dos y ahora vuelvo mirad ya las tenemos esperadas vale esto nos lleva nada más que sal gorda esto lleva sal gorda que se va a pegar lo que lo que le corresponda porque como están mojadas en lo mismo vale las damos la vuelta verás que saldín y tan más rica nos vamos a hacer hoy hay sal gorda sin miedo bueno vamos a hacer una cosa mirar esto es esto es en las playas estoy muy típico en las playas de de málaga vale también en cádiz y en granada pero el málaga es donde más donde más repercusión tiene y se hacen en unas barcas que tienen en las playas vale los chiringuitos se hacen en unas barcas que las llenan de tierra y las llenan de brasas entonces nosotros nos hemos inventado nuestra barca particular que es mirar una carretilla tenemos nuestra parte de harina vale y tenemos nuestra parte de brasa entonces vamos a aceptar la salida salimos arena y veréis bien y empezamos ahí está vamos a aceptar otra ahí que se ha dado la grosita y otra más ahí está esto unos 5 o 6 minutos por cada lado y están hechas cuando vayamos a darle la vuelta ahora volvemos a la vía y 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 Vamos a ir poniendo aquí, lo sacamos. ¡Ay, vaya pinta que tiene! ¡Vaya pinta que tiene! Vale. Mirad. ¡Ay! ¡Ay! Estas igual. Mirad que platito de sardinas nos hemos hecho hoy. ¿Vale? La vamos a poner un poquito de limón. Por tanto, si os ha gustado el vídeo, suscribiros. Suscribiros al canal y me dais un like, ¿vale? Un buen like arriba y como siempre, me ponéis en los comentarios cosas parecidas. Un espetito de limón, de sardinas a las brasas. ¡Espectacular! Así que nada, una nueva forma de hacer las sardinas. Bueno, nueva forma no, una manera de hacer las sardinas que no hayamos hecho nunca aquí en el canal. Así que nada, mirad. Espero que os haya gustado y bueno, pues ya sabéis, para la próxima como siempre, más y mejor. ¡Hasta luego!